Estimados docentes, ¿cómo están? Les saluda el profesor David Rengifo y como siempre es un gusto para mí reencontrarme con ustedes en esta oportunidad para discutir las novedades que nos trae este concurso de nombramiento docente 2022. Empecemos maestros revisando qué es el concurso de nombramiento docente 2022. Esta información la podemos encontrar en el portal del Ministerio de Educación, ahí está publicado, y nos dice que el concurso de ingreso a la carrera pública magisterial es una oportunidad dirigida a todas las personas con título de profesor o licenciado en educación que aspira a nombrarse y desarrollar la función docente en alguna de las instituciones educativas de educación básica del sector público. Tengamos en cuenta que esta convocatoria que está realizando el Ministerio de Educación es para determinar el ingreso a la carrera pública magisterial y también los cuadros de mérito para el proceso de contrato docente correspondientes al 2023 y 2024. Es muy importante también, maestro, señalar que si tú te inscribiste para participar de los procesos de nombramiento docente 2021, esa inscripción continúa vigente para esta convocatoria 2022. Entonces, ya no tienes que preocuparte de volver a inscribirte porque ya estás automáticamente inscrito en este proceso de nombramiento 2022. Ahora, la novedad de este año es cuál será el modelo de evaluación que se va a aplicar en este concurso de nombramiento docente. Como podemos observar en el portal del Ministerio de Educación, este modelo de evaluación consta de dos etapas, tal como en los procesos anteriores, la etapa nacional y la etapa descentralizada. La etapa nacional presenta algunas variaciones. Recordemos que las subpruebas que se aplicaban en los procesos de evaluación hasta el 2021 fueron la subprueba de comprensión lectora, la subprueba de razonamiento lógico-matemático y la subprueba de conocimientos curriculares de la especialidad. Para este proceso 2022, la prueba nacional consta de dos subpruebas, la subprueba de habilidades generales y la subprueba de conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad. Y la siguiente etapa, ya que es etapa descentralizada, que va a estar a cargo de un comité de evaluación y que van a utilizar rúbricas de observación de la facilitación de actividades y aprendizaje, es decir, trabajo en el aula, una entrevista y también van a valorar nuestra trayectoria profesional. Ahora veamos en qué consiste esta prueba nacional que ha alarmado a todos por las novedades que trae. En esta etapa nacional, todos los postulantes van a rendir esta prueba, la cual está compuesta, como dijimos, por dos subpruebas, la de habilidades generales y conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad. La aplicación de esta prueba nacional se va a realizar en las fechas establecidas en el cronograma de los centros de evaluación dispuestos para este efecto en todas las regiones del país. Ahora, para responder esta prueba, se te va a asignar un tiempo de tres horas y cuarenta y cinco minutos. Esto es muy importante, maestros, tener en cuenta el tiempo que se nos va a asignar para resolver toda esta prueba, ya que contamos con tres horas y cuarenta y cinco minutos, que hacen un total de doscientos veinticinco minutos. Recordemos también que la prueba consta de setenta y cinco preguntas, es decir, tenemos tres minutos para resolver cada pregunta de esta evaluación. En la aplicación, el postulante va a recibir un cuadernillo de la prueba en formato impreso y debe marcar sus respuestas en la ficha de respuestas que se le va a entregar en el aula, siguiendo lógicamente las indicaciones establecidas en este cuadernillo. Maestros, es importante seguir al pie de la letra, cada indicación que se te da para que no tengas ningún problema o puedas ser separado de este proceso de evaluación. Entonces, lo más importante, maestros, de esta etapa nacional es entender en qué consta esta prueba nacional. Ya sabemos que es de dos subpruebas y en qué tiempo vas a resolver. Recuerda, tres minutos para cada pregunta. Tienes tres minutos para resolver cada pregunta que se te plantea, tanto en la subprueba de habilidades generales como en la subprueba de conocimientos pedagógicos, curriculares, disciplinares de tu especialidad. ¿Cuál es la composición de esta prueba nacional? Esta subprueba de habilidades generales consta de veinticinco preguntas, las cuales van a tener un valor de dos puntos por cada pregunta. El puntaje máximo que puedes obtener es 50 puntos y como vemos aquí también, esta es otra novedad, no hay un puntaje mínimo requerido para que tú puedas pasar a la siguiente etapa. Ahora veamos la subprueba de conocimientos pedagógicos, curriculares, disciplinares de la especialidad. En este caso, esta subprueba nos presenta 50 preguntas. El valor de cada pregunta es tres puntos. Puedes hacer un puntaje máximo de 150 puntos. Aquí sí se nos exige alcanzar un puntaje mínimo para pasar a la siguiente etapa, que en este caso es 84 puntos. En total, entonces, entre las dos subpruebas tenemos 75 preguntas y el puntaje máximo que podemos obtener en las dos subpruebas es 200 puntos. Para pasar a la siguiente etapa, necesitamos tener un puntaje mínimo de 110 puntos. Recuerda que este puntaje mínimo lo puedes obtener con los conocimientos pedagógicos, curriculares, disciplinares de tu especialidad o también sumando los puntos que puedes obtener en la subprueba de conocimientos generales. Si bien es cierto, esta subprueba de habilidades generales no tiene un puntaje mínimo, pero va a ser decisiva para poder alcanzar este puntaje mínimo requerido y poder pasar a la siguiente etapa de este proceso de evaluación. Entonces, maestro, se hace muy importante que podamos entender en qué consiste esta prueba de habilidades generales y en qué consiste esta subprueba de conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares de nuestra especialidad. Veamos entonces en qué consiste esta subprueba de habilidades generales. Aquí hay confusión hasta el momento, puesto que he podido observar en diferentes publicaciones que algunos dicen que se ha eliminado la subprueba de comprensión lectora, que se ha eliminado la subprueba de razonamiento lógico-matemático. Sin embargo, es importante revisar en qué consiste esta subprueba de habilidades generales. Esta información no la estoy inventando yo, esta información la hemos obtenido del portal del Ministerio de Educación. Esta subprueba, maestro, dice aquí, importantísimo, evalúa la capacidad del postulante para construir el significado de textos de diversos tipos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Y nos está diciendo claramente, maestros, que en esta subprueba de habilidades generales sigue presente la comprensión lectora. Aunque lo quieran negar, sigue presente aquí la comprensión lectora. Definitivamente. Sigue presente en esta subprueba de habilidades generales la comprensión lectora. La única diferencia es que la comprensión lectora ahora forma parte de esta subprueba de habilidades generales. Y si nos damos cuenta también, así mismo, dice aquí, evalúa la capacidad de construir soluciones y resolver problemas. Entonces, dime, maestro, si esto no se refiere al razonamiento lógico. Definitivamente. Si te das cuenta, maestro, entonces, esta subprueba de habilidades generales sigue manteniendo la comprensión lectora y el razonamiento lógico. La única diferencia es que ahora se ha fusionado y forma parte ya de una subprueba de habilidades generales. Pero tengamos en cuenta, aún se sigue manteniendo la comprensión lectora y el razonamiento lógico. No te dejes engañar, maestro, de que ya desapareció la comprensión lectora o el razonamiento lógico y dejes de prepararte en estas áreas porque puedes llevarte sorpresas. Si bien es cierto, no te piden un puntaje mínimo requerido, pero ya te dije en la diapositiva anterior que puede ser decisivo para que alcances los 110 puntos que te piden como puntaje mínimo requerido para pasar a la siguiente etapa. También es importante, maestros, precisar que el formato de esta subprueba de habilidades generales no va a ser pues la misma que se ha venido aplicando hasta el momento. No vayamos a pensar que va a continuar siendo cinco textos con cinco preguntas cada texto y estamos viendo que solamente ha asignado para esta subprueba 25 preguntas en total. Eso quiere decir que entre comprensión lectora y razonamiento lógico van a haber 25 preguntas. No se sabe todavía cuántas preguntas estarán asignadas para comprensión y cuántas para razonamiento lógico. Esto me hace generar algunas hipótesis. Por ejemplo, a mi parecer, yo creo que podrían ser tres tipos de textos de cinco preguntas cada uno. Por ahí llegaríamos a 15 puntos y cinco preguntas quizá de razonamiento lógico que harían 10 puntos más y ahí estarían los 25 puntos. Pero repito, esto solamente es una hipótesis, una conjetura que estoy haciendo. No tenemos idea todavía de cuál va a ser el formato exacto de esta subprueba de habilidades generales. Estoy haciendo algunas predicciones al respecto. También es importante, maestros, precisar que en esta parte de la comprensión lectora se va a evaluar principalmente las capacidades para poder hacer una lectura inferencial y crítica. Aquí justamente dice, fíjense ustedes, evaluar la capacidad del postulante para construir el significado de los textos de diversos tipos. Eso quiere decir que va a haber textos posiblemente narrativos, expositivos, argumentativos o quizá en este nuevo formato haya novedades de textos también en formato discontinuo. Hay que también prepararnos en ese tipo de textos porque posiblemente sea la novedad también de que nos va a presentar esta subprueba. Y dice luego, ubicando, integrando información para realizar inferencias, lectura inferencial y reflexionando críticamente, lectura crítica. Ustedes saben que la capacidad para hacer una lectura crítica consiste en poder evaluar, en poder emitir un juicio de valor, en poder dar nuestros puntos de vista, en poder valorar el contenido y la forma del texto que estamos analizando. Entonces, en comprensión lectora se va a enfatizar principalmente en una lectura inferencial y crítica. El nivel literal, por lo que vemos, va a quedar en un segundo plano. Aunque, como ustedes saben, el nivel literal es muy importante también porque es el que nos permite llegar al nivel inferencial. Así que, de todas maneras, tienes que hacer también una lectura literal el día que estés desarrollando tu prueba. Entonces, maestros, tal como se presenta el escenario, es importantísimo aquí el método que utilices, la estrategia que utilices para resolver esta prueba puede marcar la diferencia. Si tú resuelves las 25 preguntas que nos plantea esta subprueba, y dentro de ellas la comprensión lectora, tienes bastantes posibilidades de alcanzar el puntaje mínimo requerido de 110 puntos para pasar a la siguiente etapa. Ahora veamos en qué consiste la subprueba de conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad. Esta subprueba, maestro, según lo que nos proporciona el nuevo Minedo, dice, esta subprueba evalúa el conocimiento pedagógico del postulante a partir de su puesta en uso en situaciones propias de la práctica docente. En particular, dice aquí, evalúa la aplicación de principios pedagógicos fundamentales que permiten la construcción del aprendizaje. De acuerdo con los enfoques y los principios señalados en los documentos curriculares vigentes, así como la comprensión de las teorías de aprendizaje vigentes y los fines y principios de la educación peruana. Ten en cuenta entonces que en esta primera parte de esta subprueba de conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad, van a presentar casos en los cuales tengas tú que tomar la alternativa que contenga el accionar más idóneo dentro de tu práctica docente en el aula. Asimismo, en esta segunda parte de la subprueba, evalúa los conocimientos pedagógicos relacionados a la didáctica, es decir, cómo tú desarrollas tu área, así como también los conocimientos disciplinares relevantes de tu especialidad. Que tengas el conocimiento suficiente que domines tu área. Todo ello para promover el desarrollo de las competencias y las capacidades propuestas en los documentos curriculares vigentes, es decir, en nuestro currículo. Estos conocimientos se evalúan en uso e implica la comprensión del enfoque por competencias, teniendo en cuenta las necesidades educativas de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Es decir, esta segunda parte de esta subprueba lo que va a evaluarte es cómo tú desarrollas el área en el que eres especialista, qué estrategias utilizas para desarrollar las competencias en tu área y siempre teniendo como visión principal al enfoque por competencias. Maestros, como vemos entonces, esta subprueba tiene dos partes, una específicamente relacionada a aspectos generales de educación y la segunda parte ya aspectos específicos de tu especialidad. Esta subprueba, como vimos, tiene 50 preguntas, tres puntos cada pregunta, puntaje máximo 150 puntos y el puntaje mínimo que requieres para pasar a las siete etapas es 84 puntos. Recuerda que en esta evaluación debes obtener un total de 110 puntos que puedes obtenerlos en esta subprueba, no solamente los 84, sino los 110 puntos o 84 puntos que te piden como mínimo sumando 26 puntos que harías en la subprueba de conocimientos generales. Repito entonces que la estrategia que tú utilices en esta evaluación va a ser crucial porque imagínate lo decisivo que puede ser el puntaje que obtengas en la subprueba de conocimientos generales. Puede asegurarte tu pase o no a la siguiente etapa de este proceso de nombramiento docente 2022. Ahora, ¿qué debo hacer después de la prueba nacional? Después que hayas aprobado esta evaluación nacional, debes seleccionar una región para continuar en tu proceso de nombramiento, es decir, seleccionar una UGEL o DREL para ser evaluado ya en la etapa descentralizada que, como dijimos anteriormente, será realizada por un comité de evaluación, los cuales van a evaluar la observación de tu clase en aula, van a realizar una entrevista y también van a valorar tu trayectoria profesional. Recuerda, importantísimo maestro, los resultados de esta evaluación van a servir para establecer el cuadro de mérito para el contrato docente correspondiente al 2023 y 2024. Maestros, esta evaluación no solamente es importante porque te da la oportunidad de ingresar a la carrera pública magisterial, sino porque también va a ser decisiva para que puedas tener contrato el 2023 y 2024. En ese sentido, maestros, debemos prepararnos a conciencia. En estos pocos meses que nos quedan, aún no sale la fecha exacta en la que se va a realizar la evaluación nacional, pero no podemos esperar al último momento. Tenemos que empezar a prepararnos cuanto antes, hacer el sacrificio, hacer un esfuerzo porque luego se van a ver cristalizados los frutos. Para finalizar, maestros, decirte que si necesitas la orientación o el apoyo para fortalecer esas capacidades que te permitan resolver la subprueba de conocimientos generales específicamente en comprensión lectora y la subprueba de conocimientos curriculares, pedagógicos y disciplinares de la edad de comunicación, no debes en buscarnos, que estamos siempre prestos a ayudarte a través de métodos fáciles, prácticos, ayudarte a resolver todas las preguntas en el menor corto tiempo y asegurando que tus respuestas sean correctas. Maestros, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Te deseo todo el éxito del mundo en este proceso de nombramiento 2022. Un abrazo con ustedes, el profesor David Rengiro.